Tony ha perdido el conocimiento por un momento, pero ahora que lo recupera no sabe dónde se encuentra. Iron Man está en Australia, está rodeado de sentinelas destruidos, lo que también ha sido destruido es su sentinel buster. Aunque Tony aún no pierde la esperanza, si pudiera encontrar una fuente de energía, quizás podría ser que ande nuevamente. Tony se libera de los cables que lo atan, y luego intenta comunicarse con algún otro vengador, pero no hay respuesta. Stark decide salir de esta tumba de metal, pero al hacerlo se da con una sorpresa. Inicialmente Tony no sabe si está alucinando, pero frente a él están su madre adoptiva y su madre biológica. Stark pregunta si es que él está muerto, y los rostros de sus madres se convierten en armaduras de Iron Man. Además le piden que mejor le pregunte a su padre. Tony pregunta dónde está su padre, y las mujeres le señalan. Stark sigue el camino, pero no encuentra a Howard, sino a Way. Tony lamenta al haberse involucrado con él. Esto llevó a su muerte. Way le recuerda a Tony que no es el único que ha muerto por su culpa. Iron Man solo ha dejado destrucción en su camino. Obadaya, Justin Hammer, Crimson Cole, Anton Banco. Es cierto que todos ellos eran malos, pero Tony también los lastimó. Stark siente que se está ahogando, pero entonces, un salvador que no estaba esperando llegó al lugar. Magneto no puede creer que Tony pase como una persona inteligente. Stark siempre le tuvo miedo a los mutantes, y dedicó su tiempo en la Tierra a crear maneras de matarlos eficientemente. Tony tiene una excusa para eso. La primera vez que escuchó de Magneto, estaba atacando una base militar. Eric lo sabe, y se enfrentó a soldados portando armas de Tony. Tony le pide clemencia a Magneto, pero él ha tenido suficiente. El mundo no necesita mercaderes de armas. Utilizando sus poderes, Magneto envuelve a Tony. Pero Iron Man trata de suplicar. Él ha cambiado. Él ya se redimió. De repente, alguien libera a Tony. Es Howard. Y ahora Stark está vistiendo la Mark I. Tony le pide a su padre que no lo juzgue. Él puede construir mejores armaduras, pero Howard no lo hace. Tony construyó esto en una cueva. Howard le hace una pregunta a su hijo. Si es que sabe por qué hombres como ellos son enviados al infierno. Tony no entiende la pregunta, pero Howard se refiere a que ambos están malditos. Ellos están condenados al inframundo, porque le roban el conocimiento a los dioses. Iron Man no sabe de qué está hablando. Además, su armadura no tiene poder. Él necesita ayuda para levantarse. Howard no puede ayudarlo. Él ya está muerto. Por fin, Tony recupera el sentido. Él está en el corazón del Mark 73. El ataque de Feilong hizo que la armadura gaste toda su energía, y Tony estaba esperando que Feilong muriera en el impacto. Pero Tony no tiene tanta suerte. El millonario lo ataca por la espalda. Feilong siente bastante respeto por Tony. No había un solo lugar en el planeta Tierra para poder construir esa armadura. Así que se fue a las estrellas. Pero el sentimiento no es mutuo. Tony lo odia. Feilong piensa que ambos han cometido muchos errores. Y el millonario sabe que Tony preferiría estar muerto. Feilong ataca. No obstante, Tony construyó su armadura pensando en este tipo de ataques. Ahora Feilong no podrá hacerle nada. Tony comienza a golpear a Feilong en busca de cobrar venganza por cada persona que ha asesinado. Iron Man le brinda una paliza. Feilong acepta que él estuvo equivocado. Él ha fallado. Tony no quiere escuchar nada sobre eso. Le dio todas las oportunidades para no llegar a este punto. Feilong también acepta eso. Y por eso quiere que Tony lo mate. Pero antes de que lo haga, hay algo que necesita saber. Tony suelta a Feilong y le pide que desactive a los sentinelas. O si no, si va a matarlo de verdad. Y eso es exactamente de lo que quiere hablar el millonario. Feilong hizo un mal cálculo. Los humanos de Orkis ya no dirigen nada. Las inteligencias artificiales se han revelado. Nimrod y la sentinela Omega quieren matarlos a todos, tanto humanos como mutantes. Ninguna de las máquinas le hace caso a Feilong. Tony sabe que no tiene caso enfrentarse. Si no logran resolver este problema, la Tierra estará condenada. Iron Man se comunica con Emma, y ella justamente se estaba tratando de comunicar con él. Ambos han percatado al mismo tiempo de que los humanos de Orkis ya no están al mando. Mientras Tony lo amarra, Feilong confiesa que hay más sentinelas de los que él pensaba. Emma interrumpe. Ella está furiosa. Tony le prometió que había resuelto el problema de la energía de la armadura. Iron Man le tuvo que mentir. No lo pudo resolver. No tuvo tiempo. Y la guerra ya había comenzado. Tony quiere saber si es que puede enviar a un X-Men a recogerlo. Lamentablemente, Emma no puede hacer eso. Pero sí se comunicó con alguien que podría ayudarlo. Magneto llega a la escena. Y le comenta a Tony que su esposa lo ha enviado. Muy bien muchachos, de esta manera culmina un capítulo más de Iron Man. Poco a poco nos acercamos al final. Este capítulo en su mayoría fue una gran alucinación. Y honestamente, no viene al cabo. Vuelvo a repetir que en estos últimos números, lo que Gary Duan ha estado haciendo es simplemente estirar la historia. En el capítulo anterior fueron páginas de un solo panel. Y ahora Tony se da un viaje alucinando con su mamá y su papá y el infierno. Entendería que tuviera un viaje como esos. Y trata de reflexionar si es que de eso se tratara la historia en la que nos encontramos. Pero no viene al cabo. Por ejemplo, si estuviéramos en Judgment Day. Durante el juicio del celestial que Tony alucine todo esto, bacán. Pero en este punto, en medio de la guerra, solo ha sido para llenar páginas y para hacerla larga. Porque lo único que sucedió en este cómic fue Tony se enfrentó con Fei Long, Tony derrotó a Fei Long y Magneto llegó. Fin. Estas eran que tres páginas, cuatro páginas. Las otras 15 han tenido que llenarlas con la alucinación esa. E incluso la pelea con Fei Long ni siquiera fue tan interesante. Esta ha sido una pelea que también tiene bastante tiempo en espera. Nos han tenido con la emoción, wow, ¿cuándo van a volver a enfrentarse? ¿No? El combate final. Pero como este es un time de X-Men, realmente no importa. Lo que importa son los sentinelas y las máquinas y los X-Men. La historia de Tony no, eso es secundario. Al final está jugando en contra haberse unido tanto a los X-Men a esta historia. Porque ya no se trata de Tony, se trata de los X-Men. Ojalá que en el próximo número se trate más de Tony, aunque lo dudo, porque va a ser dúo con Magneto. Y creo que hasta el final de esta run nos vamos a quedar con el tema de los X-Men y Tony. Y Tony están en segundo plano. Pero bueno, esa es mi opinión, para mí esta capitulación hace. Digamos si es que opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.